Bueno, nosotros tomamos la decisión y en conjunto con el resto de las provincias de que Río Negro sea la sede, en primer lugar por la capacidad de Claudia Pérez y todo su equipo de trabajo, porque confiamos en la gestión que se viene llevando adelante en la biblioteca, creemos que están haciendo las cosas bien y las van a poder hacer mejor cuando cuenten con los medios necesarios para poder realizar la tarea. Creo que Río Negro además, al ser una provincia casi central en nuestro país, va a permitir la mejor llegada de compañeros del resto del país. Creo que en este encuentro vamos a poder vernos personalmente, lo cual también ayuda al mejor conocimiento, porque los acuerdos que estamos logrando a nivel, a través de las diferentes plataformas, el Zoom y demás, se pueden consolidar a través del apretón de las manos y de mirarse a los ojos. Creo que va a ser un gran encuentro, estamos todos con mucha expectativa. Nuestra responsabilidad como Biblioteca del Congreso de la Nación es tratar de ayudar a cada una de las bibliotecas, tratar de, por el momento, de conducir esta consolidación de esta red que le augura un gran futuro. El objetivo principal es consolidarnos, primero, creo que lo que estuvimos trabajando en estos últimos tiempos, es el conocimiento de las personas que integran. Porque las instituciones, primero, las integran las personas. Y si nosotros no conocemos quienes las integran y las necesidades que tiene cada una de las bibliotecas parlamentarias, porque, como conversábamos antes, nosotros debemos saber si las bibliotecas cuentan con computadoras, si tienen acceso a internet, si abren al público, cuál es la realidad de la capacitación de la gente que la integra, de los funcionarios que la integran, si hay bibliotecarios, si no los hay, si son especialistas en legislación, en investigación. Lo que hicimos todo este último tiempo es el conocimiento, que ya lo tenemos. El segundo punto era la comunicación entre nosotros, que ya estamos consiguiéndolo, ya hay hasta un grupo de WhatsApp permanente de trabajo. Tercero, tratando de llevarle a cada una de las bibliotecas que tengan la posibilidad de las capacitaciones que podemos dar nosotros o que podemos conseguir de estos espacios, por supuesto que sean todas gratuitas para el personal. Tercero, tratar de incentivarlos a llevar adelante proyectos. Voy a dar un ejemplo que hicieron hace unos días los compañeros de la biblioteca de Salta, un proyecto que se llama La Biblioteca, El Parlamento va a la Escuela, algo que hicimos hace muchos años nosotros, que logramos repartir los libros de la editorial SM, que se fue del país, que logramos que más de 180.000 libros nos pasen a desguace. Lo que hicimos fue repartirlos por la gran cantidad de bibliotecas de nuestro país, no solamente las parlamentarias, sino también las bibliotecas de frontera, las bibliotecas con necesidades. Y ese proyecto es un gran proyecto que inserta la biblioteca parlamentaria en la comunidad. El objetivo principal de la red va a ser mejorar en gran medida la forma en que los legisladores, municipales, provinciales o nacionales puedan acceder a mejor información. En los tiempos de la inteligencia artificial, lo importante es el análisis. Lo importante es la referencia y que ese análisis y esa referencia sea hecha por gente profesional que pueda darle a quien consulta la mejor información. Creo que en un futuro inmediato la validación de esa información va a ser a través del método científico de investigación. Ese creo que es el futuro de las bibliotecas. Auguro un gran futuro para las bibliotecas porque todo este avance, fíjense que los MACs han dicho paremos con la información por la inteligencia artificial porque se nos está yendo de las manos. Necesitamos instituciones como las bibliotecas para la validación de la información y eliminar las fake news. ¡Suscríbete al canal!